En este vídeo vamos a ver la derivada de la tangente utilizando la regla de la cadena. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Les recomendamos ver el curso completo de derivadas en el siguiente link. Veamos el primer ejemplo. Este tipo de ejercicios se resuelven en varias etapas. En primer lugar tenemos la función tangente. En segundo lugar tenemos dentro del paréntesis otra función. En este caso 7x más 8. Así que primero derivamos la tangente y luego la función que está dentro del paréntesis. Es decir, vamos a utilizar la regla de la cadena. Recordemos la fórmula. Si tenemos la tangente de x, su derivada va a ser secante al cuadrado de x. En este caso si tengo la tangente de 7x más 8, su derivada va a ser la secante al cuadrado de 7x más 8. Lo que está dentro del paréntesis lo escribimos tal cual. Hasta acá resolvimos la primera parte, es decir, la derivada de la tangente. Ahora vamos a derivar la segunda parte. Escribimos por y derivamos lo que está dentro del paréntesis. Primero vamos a derivar 7x, es decir, una constante por una variable. Sabemos que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Así que la derivada de 7x es 7. Más la derivada de 8, que es una constante. Y sabemos que la derivada de toda constante es 0. 7 más 0 es 7. Así nos queda la derivada de la segunda parte. Por último reescribimos la derivada colocando primero el número 7. Y luego lo multiplicamos por la secante al cuadrado de 7x más 8. Se acostumbra a escribirlo de esta manera. Primero el número y luego la función trigonométrica. Este sería el resultado final. Veamos el segundo ejemplo. En primer lugar tenemos la función tangente. En segundo lugar tenemos una potencia. Porque la función que está dentro del paréntesis está elevada a la cuarta. Y por último dentro del paréntesis tenemos otra función. En este caso x al cuadrado más 5x. A diferencia del primer ejemplo, este ejercicio tiene tres partes. Primero vamos a derivar la función tangente. Luego la potencia. Y por último la función que está dentro del paréntesis. Si tenemos la tangente de x, su derivada va a ser la secante al cuadrado de x. En este caso, si tenemos la tangente de x al cuadrado más 5x, todo eso a la cuarta. Su derivada va a ser la secante al cuadrado de x al cuadrado más 5x, todo eso a la cuarta. Hasta acá resolvimos la primera parte, es decir, la derivada de la tangente. Ahora vamos a derivar la segunda parte. Escribimos por y derivamos la potencia. Sabemos que si tenemos una función elevada a la n, su derivada va a ser n por la función elevada a la n menos 1. En este caso, bajamos el exponente 4 por todo lo que está dentro del paréntesis, elevado a la 4 menos 1. Y 4 menos 1 es 3. Así nos quedaría la derivada de la segunda parte. Y por último, derivamos la tercera parte. Escribimos por y derivamos lo que está dentro del paréntesis. Primero vamos a derivar x al cuadrado. Bajamos el exponente 2, multiplicamos por x y le restamos 1 al exponente. Nos quedaría 2 menos 1 y 2 menos 1 es 1. Este 1 en general no se escribe, así que lo vamos a omitir. Más la derivada de 5x, que es una constante por una variable. Y su derivada es la constante, en este caso 5. Así nos queda la derivada de la tercera parte. Ahora lo que podemos hacer es multiplicar al 4 por el último factor. Aplicamos la propiedad distributiva. 4 por 2x nos da 8x. Y 4 por más 5 nos da más 20. Los otros dos factores los escribimos tal cual. Pero ordenados de la siguiente manera. Primero la potencia y luego la función trigonométrica. Que se suele escribir al final. Este sería el resultado final. Si querés ver más videos de derivadas, hace clic acá. Si querés ver más videos del canal, hace clic acá. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau.